Hola, hola, qué gran gusto saludarte nuevamente aquí en este espacio para compartir temas, herramientas y un enfoque único acerca del tema de desarrollo personal, acerca del tema de coaching, acerca de aquello que estamos buscando todos de una u otra forma para tener una vida de gozo, para tener una vida de plenitud, una vida a todo dar. Y uno de los temas que quiero compartir en este momento contigo es, y es bien interesante porque viene uno de una reflexión muy personal, es decir, de mi propia vida, y la otra viene de, no sé si era un informe comercial, algo que alguien me mostraba rápidamente en el celular y que me despertó una reflexión bien interesante que me encantaría compartir contigo porque sé que es muy, muy poderosa y sé que es muy, muy común y que nos enreda mucho la vida. Y antes que eso, me encantaría, ya que tenemos esas personas conectadas que me confirmen que me están oyendo, que me están viendo, que todo está funcionando como debe ser, me encantaría que me pudieran saludar y contarme que me están escuchando y que me están viendo. Me llamaba la atención este video corto que veía que estaba contando una mujer, estaba saliendo con un hombre y decía, de las primeras veces ya que empezamos a pasar la noche juntos, me llamó la atención que cuando yo me fui a prepararme para acostarme, empecé a quitarme las pestañas. Entonces, obviamente ella tenía pestañas postizas y ella contaba la historia que él quedó como choqueado, como así que es eso que está pasando aquí, porque eso no hacía parte de su mundo, para él era algo, te estás arrancando las pestañas. Y ella le dijo, no, esto es, esto obviamente son pestañas postizas. Y él le decía que por qué las usaba. Y la conversación llegó fue al punto en que no tiene nada malo, en que si a ti te gusta verte con más pestañas, pues que te las pongas. El punto de ella era, yo me las ponía porque así creía, estaba intentando verme mejor, estaba intentando verme más, más bonita, más atractiva, más lo que fuera. Y ella hablaba en esto de cómo se había dado cuenta que no necesitaba eso, de cómo el valor que nosotros tenemos. Pues esto sí ya estoy parafraseando lo que ella decía, pero lo que yo empecé a darme cuenta y hacia uno de los puntos donde nos dirige por el tema de coaching, de transformación, es empezar a despertar aquello que trasciende esa necesidad de, aparentar, esa necesidad supuestamente de ser. Entonces ella empieza a mostrarse en el video supremamente natural. Y bueno, hasta ahí dejé de verlo, pero me llamaba mucho la atención cómo es muy común, y para mí lo era, era una forma de vida, el enredarme internamente, creyendo que necesitaba ser de esta forma, de esta otra, verme así o verme de aquella forma. No ser esto, lograr aquello, tener aquello, para. Y siempre el para venía, o sea, lo que venía después de eso, era para algo que cuando empezamos a redescubrir la naturaleza de nuestro ser, empezamos a darnos cuenta que eso es algo que ya somos. Entonces, necesito verme más bonita para ser amada, por ejemplo. Entonces uno dice, hay algo más poderoso que trasciende esa idea, pero cuando no lo hemos visto y cuando la creemos, estamos en un juego que no tiene fin, un juego que no se puede ganar, porque nunca vamos a poder llegar a ese estándar de, ah, es que si logro esto, ahí sí voy a ser amada, porque entonces si lo pierdo, entonces si ya no me veo así, entonces el día que me dio pereza, entonces es como si creásemos internamente, sin darnos cuenta, un condicional para las cosas más relevantes de nuestra vida. Si somos atractivos o no, si somos valiosos o no, si somos buenos o no. Y una de las cosas que reflexionaba yo hace poco, que cambiaron a través de todas estas reflexiones y del tema de coaching, de transformación, el tema de despertar a esa naturaleza innata, esa naturaleza de lo que somos, obviamente es innata, porque es lo que somos, es ese tema de empezar a redescubrir qué hay más allá de esas creencias, qué hay más allá del intentar constantemente, que muchos de nosotros, como me ocurrió a mí, estamos acostumbrados, estamos acostumbrados a que para merecer tenemos que intentar ser mejor, para ser valorados tenemos que intentar ser perfectos, estar constantemente trabajando, podemos decir intentar o trabajar en, entonces para ser valiosos tenemos que trabajar constantemente en, para ser respetados tenemos que trabajar constantemente en ser así, comportarnos así, actuar de esta manera y lograr esto. Y estamos constantemente en un chequeo, cómo estoy haciendo, cómo voy, qué tan bien lo estoy haciendo. Porque eso es un, eso es como una, una doctrina, llamémosla así, que se nos ha inculcado, en la que dice tú tienes que ser para, merecer, valer, tener, lograr. Y es bien interesante porque entonces yo digo que nos empieza a enredar, ¿por qué? Porque empezamos a generar una cantidad de ruido constante en esa calificación, primero que es fatigante, es fatigante, es excesivo, excesivo. Bueno, es supremamente drenante, nos consume energía, nos agota. Estamos constantemente corriendo un programa interno de calificación y bajo una gran mentira, que tenemos que ser para lograr lo más esencial, que es sentirnos amados, aceptados, valorados, que merecemos, capaces, con gozo, con plenitud. Cuando eso lo hemos vuelto condicionar sin darnos cuenta, son los grandes enredos que generamos en nuestra vida. Y yo empecé a descubrir, pero sin el estar intentando, sin el estar trabajando en, yo no sé quién soy yo, yo no sé qué hacer, este es mi modus operandi en la vida. Si no es así, entonces, ¿qué hago? Y fue un redescubrir fabuloso a través de volver, primero a desaprender un poco de cosas y volver a reencontrar eso que ya por fábrica, por diseño, por constitución de fábrica, ya era. Entonces, tú no tienes que actuar como una persona buena para ser una buena persona. Porque uno tiene que actuar como ya es. Uno se empieza a enredar creyendo que tiene que actuar de cierta manera, no por lo que es o no es, sino por el enredo y el ruido mental que tiene, gracias a haberse creído todos esos cuentos, condicionamientos y demás que nos hemos creído. Tú no tienes que actuar de esta forma para valer. Porque el valer ya es un dado. Tú no tienes que actuar de esta forma para ser aceptado o aceptado. Porque no hay nada realmente que aceptar o ser aceptado. Porque cuando hay entendimiento de tu propia naturaleza, no hay nada que aceptar, hay algo para entender. Y si ese se vuelve el factor común, con nosotros mismos, nuestras relaciones se van a empezar a transformar de la misma manera, simplemente por el contagio, simplemente por la influencia que empezamos a ejercer. Acá no hay una transformación o la transformación que estamos buscando como seres humanos, que probablemente estás buscando en aquello, en aquello que te llama la atención, en aquello que te invita a estar en estas conversaciones. No viene de lo externo, viene de ser redescubrido. Y en el dejar de creerte esas historias que te hagan de tener que trabajar en, tener que intentar esto para empezar a redescubrir lo que ya por naturaleza, es decir, lo que ya no hay forma o que no seas, lo que es lo esencial de lo que sí eres. ¿De acuerdo? Entonces, me encantaría dejarte con esa reflexión. Ojalá que sea muy, muy útil. Gusto saludarte. Hola, Elena. ¿Cómo estás? Qué gusto. Gloria. Paola también. En Chile. Qué gusto vernos por acá. Pues, confío que sea de gran utilidad esta reflexión. Acuérdense que tenemos este, pues, para los ICGs tenemos una corta charla mañana al aire en el grupo de miembros. Y tenemos una masterclass pública de acceso a todo el mundo gratuito el jueves en esta plataforma de encontrar la información. Y, bueno, déjenme saber qué opinan de esta reflexión. Y ojalá que sea de gran, gran utilidad. Nos encantamos muy pronto. Gracias por estar acá. Gracias por seguir compartiendo, por hacer esto cada vez de mayor acceso para más y más personas. Pues, nos encontramos muy pronto. Beso muy grande. Gracias. Chao.